con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Feliz miércoles para todos. Un ombliguito de semana para... Bueno, estamos pasando una excelente semana y obviamente esperamos que ustedes también estén ya en los preparativos. No sé si a dónde la vayan a pasar en Navidad, que si la cena, que si los regalos, que sé yo. Lo importante y lo deseamos de corazón es que la pasen felices, sanos, alegres y que demos gracias porque todos llegamos sanos en este fin de año. Y los que se nos adelantaron, pues bendecir siempre su camino y recordarlos con una gran sonrisa y con mucho amor en el corazón. Esta tarde nuestro tema es Mi nuera dio en adopción a mi nieto. Y bueno, les cuento que Azucena está furiosa. Y esto con su nuera Adilén. Por haberse deshecho de su nieto y por irse tras de un hombre mientras su hijo estaba en rehabilitación. Vamos a conocer su historia. ¿Cómo es posible que mi nuera se haga deshecho de mi nieto por estar con otro hombre? Se aprovechó porque mi hijo no estaba aquí cuando estaba anexado. Se llevó al niño. Pero esto no se va a quedar así. Lucharemos por que se haga justicia. Me preocupa que ahora que mi hijo salió del anexo vuelva a caer en las drogas porque su hijo no está aquí. Azucena, bienvenida. Está molesta. Muy molesta, Rosy. Pero no conmigo. Muy enojada. Pero no conmigo. Preocupada. Sí, pero ahorita vemos cómo lo vamos a solucionar. ¿Le parece? Le presento a Katia Ruiz. Ella es nuestra psicóloga. Buenas tardes. Nuestra especialista esta tarde. Gracias, Katia. Te agradecemos el tiempo. Y Alonso Peña también, como siempre, aquí presentísimo. Ay, temita. Temita, temita. Que yo no sé en qué bronca se andan metiendo cuando hacen las cosas según para hacer un favor y como para resguardar, en este caso, a un menor de edad. Pero a ver qué dicen los términos legales, ¿no, Alonso? Así es. Vamos a entrar en materia. A ver, doña Azucena. Su hijo, ¿cuántos años tiene? 22. ¿Fue anexado o fue a dar un anexo porque tenía problemas o tiene problemas de adicción? Él tiene problemas de drogadicción. Y él me pidió hace ocho meses que lo apoyara para que se fuera a anexar para poder recuperar a su hijo, ayudarlo a su hijo, más que nada ya retirarse de las drogas. ¿El bebé tiene un año, ocho meses? Tiene dos años. Dos años ya. Dos años. Ok. Y el bebé está con la abuela materna. Sí. ¿Y? Porque la hija lo va a dejar para allá. Mi hijo se drogaba hace un tiempo, ¿no? Yo fui dejada por el padre de mis hijos. Tengo cinco hijos. Entonces, el cual, al caer mi hijo en las drogas a los 12 años de edad, pues se fue a la depresión. Entonces, conocí a esta chica después de un buen tiempo y pues ya era él drogadicto. Él ya la conocía como drogadicto, ¿no? Y aún así lo aceptó. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, después de un tiempo que mi hijo decidió rehabilitarse, decidió salir adelante por tener bien a su hijo y a ella, se lo lleve? ¿De la noche a la mañana se lo lleve? ¿Fue anexado? No, ya fue la tercera ocasión. ¿Qué fue o cuál fue el motivo por el cual tomó esta decisión? Para salir adelante con su hijo, porque pues ya tenían problemas ellos, por decirlo así. Como pareja. Como pareja. Y él quiso reaccionar, o sea, y sacar adelante a su hijo. Pero, ¿hubo algún conato de violencia o hubo violencia entre ellos? No, yo bueno, yo que supiera, no. Yo trabajaba. Entonces, yo me iba a trabajar y todo, porque yo apoyaba a mi hijo. Porque pues él con su droga, pues sí tenía dinero, él trabajaba y todo, pero pues lo ocupaba para su droga. Yo la ayudaba, yo la mantenía. Ah, se le desapareció de su casa. Yo la ayudó, se fue de mi casa. Ella no hacía nada. Con todo y bebé. Ella nada más estaba dedicada a ver a mi nieto. Pero no vio algo raro. No, yo no vi nada. Ella se iba. A veces había días en que se iba, me decía que iba a ver a su mamá. ¿Y el bebé con quién lo dejaba? Pues no, se lo llevaba. Se lo llevaba, porque pues eso era el... Así que yo por eso trabajaba, para ayudarla a ella. Claro. Y se la llevaba. Y se iban a ver a su mamá. Regresaba y como... Yo nunca me percaté, nunca pensé que ella me fuera a hacer esto. Pero todos los días regresaba. Yo quiero que me ayudes a recuperar a mi nieto. A su cena. ¿Todos los días regresaba a su casa? Pues todos los días. Sí, sí regresaba. O algunas veces no regresaba. No, sí regresaba. Sí regresaba. Sí regresaba. El comportamiento del niño, ¿cómo lo notaba? Pues como está chiquito, él pues ahora sí que todavía no captaba. No, pero sí se nota. Y todo eso, ¿no? O sea, llegaba y no. No, Katia, claro que hay comportamientos y señales en los bebés y en los niños pequeños. Llegaba y por decir a mí me abrazaba y me decía como me decía... Escucha, por favor. Escucha, por favor. Katia, muchas veces no notamos o no queremos notar o pasamos desapercibido como adultos el comportamiento de un niño. Un niño nos puede decir desde bebés muchas cosas, ¿no? Sobre todo ya cuando está caminando y demás, su llanto, el comportamiento a lo mejor rebelde o arisco que pueda tener con una persona o con la propia madre, ¿cierto? ¿Podemos escuchar? Gracias. Sí, exactamente, Rocío. Podemos observar el lenguaje no verbal desde la mamá, de cómo se manifiesta. Y en cuanto al niño, si duerme bien, si no duerme bien, si está más huraño o si está más sociable, más risueño. Y por lo regular se puede detectar un bebé que no interactúa cuando está más ensimismado, es decir, cuando el bebé está únicamente en sí mismo, que puede ser notado hasta los 18 meses. Entonces, sí hay características importantes y en caso de la mamá, pues también. Son cosas observables. Cambios desde dónde deja sus cosas, si se levanta más temprano, si olvida las cosas. Pequeños detalles que van asumiendo que hay un cambio de comportamiento. ¿Usted no notó nada de eso? No, él llegaba, el bebé llegaba y corriendo a abrazarme. ¿Y la mamá? El feliz. No, pues ella en su mundo, o sea, sola, se apartaba. ¿Se llevaba bien con usted? Sí, pues en principio se llevaba muy bien. O sea, yo la ayudaba, todo lo que ella me pedía, yo se lo daba. ¿Ella era cariñosa con el bebé? Era cariñosa, sí, era cariñosa con el bebé, pero desconozco por qué la reacción, por qué fue a dejar mi hijo, a mí me molesta eso. ¿Por qué lo fue a regalar? Si estaba conmigo, ¿por qué no me lo dejó? ¿Por qué no me lo dejó a mí? Si yo veía por él. A ver, literal, lo que hizo fue dejarlo con su mamá y le dijo, aquí está el niño. No, se deshizo por él porque la pareja con la que se fue no lo aceptó con el niño. Es lo que dijo desde un principio, doña Azucena. Le estoy tratando de explicar a nuestro abogado, si me lo permite, lo que sucedió con el bebé. El bebé fue puesto en manos de la abuela materna y le dijo, aquí tienes al bebé, haz con él lo que quieras, yo no me lo puedo llevar porque mi nueva pareja no lo acepta. La mamá de esta señora resulta que ya se fue a vivir con el otro señor y la abuela tiene una nueva pareja. Entonces, le hizo fácil a Laurentina, que es la otra abuela, registrar ese bebé como hijo propio. Y dijo, perfecto, doña Azucena, tranquila, por favor. Se le hizo fácil porque dijo, bueno, si ya tengo una nueva pareja, voy a formar un nuevo hogar y la verdad, hasta me cae bien tener un hijo pequeño cuando realmente es su nieto. Ahora, ¿qué ilegalidad se pudo haber cometido acá? Déjame hacer una pausa y regreso contigo para saber en qué problemas pudo haberse metido doña Laurentina al registrar a un bebé que es su nieto como su hijo. Voy a la pausa comercial y mientras tanto, también a usted le invito a que se acerque, acerque su teléfono celular a nuestro código QR y nos mande su mensaje. No se vayan. ¿Qué haría si otro familiar registra a tu nieto como su hijo? Porque tu ex nuera no lo quiere. No lo aceptaría, ¿por qué? Porque al final de cuentas es mi hijo y como madre tengo que aceptarlo como sea. Pues estaría bien, porque si no, ¿dónde iba a andar volando sin tener identidad o apoyo de alguien? Ay, ay, ay. Dio en adopción a mi nieto. A ver, Alonso, ¿qué ilegalidad pudo haber cometido al registrar a ese bebé como su hijo y no como su nieto? Así es. Legalmente, el registro civil no puede aceptar el registro de un menor de edad si no es del padre y madre, así de congénito 2. Te exige el acta de alumbramiento que por obligación cada hospital tiene que expedirlo. En este acta de alumbramiento contiene el peso del menor, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el nombre de los padres. ¿Por qué? Porque el acta de alumbramiento va a acreditar el parentesco para que salga del hospital. Aquí suena muy raro porque para mí hubo falsedad de documentos y presentación ante la autoridad judicial para poder llevar a cabo ese registro. ¿O hubo omisión de documentos? No te permite el registro ya omitir exacto alumbramiento. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y entonces cómo le hizo? A falta de exacto alumbramiento se procede ante autoridad familiar para que ella manifieste que la mamá la abandonó y pueda, mediante declaración judicial, ella ser la responsable de este menor. No como adoptante, sino como guarda y custodia provisional, en su momento definitiva, falta de los padres. Ok. ¿Y a qué pena se tendría que someter doña Laurentina si se comprueba que cometió una ilegalidad? Dependiendo, digo, a lo mejor ahorita de base cinco años, es como la pena mínima para que obtenga un beneficio de libertad, pero con firmas. Y si vemos la documentación, alteró, los presentó con alevosía, ventaja, todas las agravantes, podemos ir hasta más de 10 años y que se mantenga en la casa. Pues bueno, producción, adelante con Adilén, la mamá de este bebé. Yo me equivoqué al enamorarme de un drogadicto. Ahora me doy cuenta que ese tipo de personas nunca cambian. Yo le di muchas oportunidades y ahora me toca a mí rehacer mi vida. Él no puede pelearme ni exigirme nada. Él tuvo muchas oportunidades y las perdió. Contundente. Bienvenida, Adilén. Hola, Rústia. Te oyes muy segura de ti misma, pero ¿quién te haces o a quién le preguntaste sobre cómo proceder con tu bebé? O sea, sobre esa decisión de dejar a tu bebé con tu mamá y después que tu mamá lo registrara como hijo propio cuando realmente la madre eres tú y tiene un padre. Mira, Rocío, te explico un poco. Yo la verdad me cansé de estar con mi pareja, bueno, con mi expareja, Brandon, porque es un drogadicto. Sí, yo lo conocí así. Él me prometió que iba a cambiar, que iba a ser muy diferente, que íbamos a vivir una vida feliz, pero no fue así. Él siempre estuvo en anexos, lo metieron tres veces, nunca estuvo con nosotros presente. Pero a ver, ¿tú te cansaste de tu pareja? ¿Pero y de tu hijo también? No. ¿Y la verdad por qué lo pasaste abandonar? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué no me lo dejaste? Te comento, Rocío. ¿Por qué te fuiste? La señora no me deja ni hablar con mi ex. No lo volteas ni a ver. Entonces te comento. ¿Viviste con ella? Ni buenas tardes, nada. Por agradecimiento. No, la verdad no, porque aquí viene a dar una cara por eso. Y en su casa me trataba muy mal. Me lo hubieras dejado si pensaba así. ¿Y por qué no te fuiste a vivir con tu mamá si te trataban mal? Porque yo sí. Ahora sí, después de tanto tiempo. El punto es, ¿por qué abandonaste a tu bebé? Doña Susana, por favor, tantito, ¿se puede contener? Es que no es justo lo que ella hizo. Yo sé que no. Se lo llevó, se llevó a mi nieto. Yo sé que no, pero si no me deja hablar, si no me deja hablar con ella y si no nos permite escuchar, va a ser muy difícil, muy complicado poder entender. Por favor, ¿sí? Por favor. Ok. Te explico, Rocio. Yo tomé la decisión sola por mí misma de darle a mi mamá en adopción a mi hijo porque yo sé que por el momento yo no cuento económicamente, no estoy bien. No, no, esa no es la razón. No me vengas a mentir a mí, Adilene. A ver, yo tengo otra historia y tengo otros datos y tú me dirás si estoy equivocado o no. Ok. A lo mejor me mintieron, no lo creo que Laurita me haya mentido, pero, no sé. Que le nació el amor de otro. A ver, por favor, señora. Te sigo comentando. Por favor. Ok. Yo sé que tú dejaste o abandonaste a tu bebé con tu mamá porque tu pareja, tu nueva pareja, te dijo, nos vamos juntos, pero yo no quiero a ese bebé. Aldo tiene 20 años, ¿no? Sí. Y es tu nueva pareja. Sí, es mi nueva pareja. ¿Qué de cierto hay de eso? Mira, antes de conocer yo a Brandon, yo ya conocí a Aldo. Yo le practiqué mi situación, él se fue de aquí un tiempo apenas regresó, entonces hace cinco meses nos volvimos a encontrar y regresamos. Me propuso, ¿sabes qué? Te pregunté otra cosa. ¿Qué de cierto hay que Aldo te prohibió llevarte a tu bebé? Es decir, te dijo, nos vamos juntos, hacemos una nueva vida, pero yo no te acepto con tu bebé porque yo no estoy listo para hacerme cargo de un bebé. Sí, es verdad. Él me lo comentó, el médico. Entonces, no es porque tengas posibilidades o no tengas posibilidades, o sea, abandonaste a tu bebé porque tu nueva pareja no te aceptó con ese bebé. Sí. Ahora, o sea, los niños desde el día que nacen tienen derechos, ¿lo sabías? Por eso él entró a rehabilitarse, lo sabía. Y los padres también tenemos derechos sobre los hijos y obligaciones, por supuesto. ¿Por qué no lo hiciste así? Porque yo sabía que cuando él saliera no me iba a entender, Rocío. Él me iba a decir, por eso él se fue, por eso él me pidió ayuda para realizarse, para rehabilitarse, para sacar adelante a su hijo. Yo todavía puedo rehacerle que ahorita salgas con esto. Puedo rehacer mi vida con otra persona, mi actual pareja se llama Aldo, la verdad estoy muy feliz. ¿Quién te dijo que no puede rehacer tu vida con otra persona? ¿Yo te lo dije? No. Ah, nadie te lo ha dicho. Lo que yo te pregunté fue muy claro, ¿por qué violaste los derechos de tu bebé? Que aunque tenga dos años son sus derechos. ¿Por qué te fue tan fácil arrancarlo de los brazos del papá cuando el papá está dispuesto a cuidarlo, a protegerlo, a criarlo, etcétera? Voy a una recomendación y regreso para escucharte. Bueno, ¡Pati! ¿Que lo registre como suyo porque quieres vivir con otro hombre? No, por supuesto que no, es una responsabilidad muy personal y obviamente cuando tienes hijos es porque decides, eres la responsable y decides sobre su vida, entonces no, no lo haría, tampoco estoy de acuerdo. No, nunca lo haría, ¿eh? Siempre una madre debe defender a sus hijos contra todo y contra todos. No, jamás. Es una situación que yo misma debería de hacerme responsable de eso. Dio en adopción a mi nieto. ¿Qué tema? Y qué bronca, ¿no? ¿Sabes que te puedes meter en problemas legales serios? Adilén. Sí, sí, lo sabía. Lo sabías. ¿Y por qué lo hiciste entonces? ¿Lo sabías o te acabas de enterar ahorita? Bueno, me acabo de enterar ahorita. Y la verdad, pues yo lo dejé con mi mamá porque yo sé que con ella va a estar mejor que conmigo. Yo estoy joven, Rocío, yo quiero rehacer mi vida. A ver, una cosa es que estés joven y que no tengas tiempo de atender a tu bebé porque tienes que trabajar o porque no lo quieres exponer o porque tu bebé tenga algún problema, no sé, y que en el inter de que te recuperas y demás lo dejes un poquito encargado y otra muy distinta es que lo abandones, lo dejes a su suerte y además teniendo padre. Sí, no es un objeto. No, no lo abandoné al 100%. Es un bebé. ¿Cada cuándo lo ves? Yo lo voy a ver cada ocho días a mi hijo. ¿Y él sabe que eres su mamá? Sí, claro. ¿Y qué le dices cuando te vas? Me digo que me voy y que regreso pronto, que yo voy a luchar por él, voy a trabajar, voy a estudiar para poder sacar adelante a mi hijo mientras se lo dije a mi mamá. Yo sé que mi actual pareja me va a apoyar, él está estudiando, yo sé que él me va a apoyar para salir adelante. Pero si ya te dijo que no quiere, que no es su responsabilidad. Además, ese bebé tiene un papá y ese papá quiere estar con su hijo, es Brandon. No, pero es un drogadicto, no va a cambiar. Así lo conoce. No va a cambiar, Rocío. Así te enamoraste de él. Vamos parte por parte para aclarar este tipo de dudas y sobre este tema, ¿no? Brandon, que está recién rehabilitado, doña Azucena tiene miedo como cualquier madre, oye, que por esto, por esta situación y por cualquiera otra que pudiera poner como en desequilibrio a Brandon, él pueda recaer en las drogas, ¿no? Y quiere recuperar a su bebé. ¿hay algún impedimento legal para que él pueda tener a su hijo? Ninguno. El único impedimento legal para una persona padre, madre, que quiera recuperar a su menor es que haya estado sujeto a un proceso penal en el que haya sido condenado contra un delito de homicidio, lesiones o violencia en contra de algún integrante de la familia o su propio hijo. En esa situación se suspende o se pierde la patria potestad. Fuera de esa limitación, tiene todos los derechos vigentes para pelear por el menor. La adicción no es una consecuencia de pérdida de patria potestad, así como los factores socioeconómicos tampoco lo son. A ver, ojo, mucho cuidado con eso. La adicción está considerada como una enfermedad, no como un delito. Ojo ahí y hay que remarcarlo muy bien, no con esto lo estamos dando idea, no, pues sí, síguete drogando, no. O sea, no por ti, por tu salud, por muchas cosas. Ahora, Katia, el mensaje hacia ese bebé, el bebé no se apellida ni siquiera como la mamá, el bebé no convive con la mamá, pero a la vez tiene dos mamás, dos señoras a las que obviamente les dice mamá, supongo, porque no creo que le diga abuela a su mamá y mamá a su mamá, no lo sé, pero de cualquier forma vamos a pensar cuando ese niño crezca, hay que darle muchas explicaciones, ¿por dónde tiene que empezar, Adilén? Pues que lo regaló su mamá. Pues entrada la confusión y cómo se gesta la duda, la sensación de abandono de su madre, porque si está dejándolo en manos de la abuela, porque ella tiene el derecho de decidir con quién lo deja para cuidados, sin embargo, todo ese proceso hace que haya mucha confusión y esa confusión hace que se vuelva a repetir una historia de adicción, de violencia, etcétera, pero sí, la confusión crea mucho enojo, crea duda y además la incapacidad para controlarse y decidir muchísimas cosas, entonces en él ha de ser muy difícil de repente ver a su mamá cada ocho días y además el privarlo de una vida saludable en donde su papá realmente quiere estar con él, se lo merece, se le da poca importancia a la paternidad, cuando realmente tiene un peso muy importante y sobre todo cuando ese es varón también. Claro, y además ¿por qué privarlo del papá? O sea, si el papá está dispuesto, o sea, ¿quién eres tú para cancelarle esa posibilidad, para simplemente decidir? No, no lo vas a ver, ¿por qué? No, porque me cae mal o por lo que sea, no, por Dios, vamos a tener respeto por los hijos, por el ser humano, ¿no? Pues bueno, público, llegó el momento de conocer a Brandon, la expareja de Adilene y obviamente papá de ese bebé. Adelante producción. Llevo ocho meses sin drogarme, ¿no? Pues quiero recuperar mi vida, por lo tanto, pues también a mi hijo. Yo estoy muy molesto, ¿no? No sé cómo Adilene se atrevió a darle a mi hijo a su mamá. Quiero a mi hijo a mi lado, quiero que me lo regresen, y si no, pues vamos, ¿qué hacemos? Bienvenido, Brandon. Hola. Primero, felicidades, 20 días que saliste del anexo y cuánto tiempo ya limpio. Llevo ocho meses sin drogarme, ya purificado, ¿no? Arrepentido de lo que he cometido, de los errores que he tenido tanto con mi mamá como con Adilene y esperando la oportunidad de tener a mi hijo otra vez en mis brazos, ¿no? Obviamente fue, te cayó como balde de agua fría el saber que tu hijo pues está con tu suegra. Sí, pues ya habíamos quedado en un acuerdo. ¿En qué quedaron? Cuando yo estaba anexado, habíamos quedado que esta última vez yo ya, pues iba a reaccionar, ya iba a cambiar, ¿no? Ya llegó el momento donde pues yo tenía que serme responsable de mis acciones, de lo que estaba cometiendo y pues realmente yo la amaba y la amo todavía y amo a mi niño también. No los puedo ver ni de lejos. No, no sé nada de él, no tengo información de él. Desde que yo salí del anexo, pues no sé, ni siquiera ella fue para decirme oye, ¿sabes qué, Brandon? Pues voy a regalar a tu hijo, ¿no? Pues no. Obviamente le hubieras dicho que no. ¿Cuánto tiempo llevas sin verlo? Pues los ocho meses que estaba en el anexo. Estaba... Sí, ocho meses sin verlo. Entonces lo dejaste de ver al año cuatro mesesitos más o menos, ¿no? Bueno, en otras ocasiones pues también estuve anexado. ¿Ya te decía papá? Ya, ya empezó a decir papá. Lo llevó como una ocasión y de ahí dijo, no, este lugar no es para él y ya lo dejé de ver, ya no me daba chance de verlo y dije, bueno, yo voy a cambiar y lo voy a hacer por él. Y por ella. ¿Y por ti? Y por mí, sí. Porque tu mamá tiene mucho miedo y la puedo entender de que tú, producto de la desesperación o de la tristeza o de lo que sea, vayas a recaer y obviamente yo espero que no. No. O la ansiedad. Te veo ansioso. Sí. Ahorita estás ansioso, lo veo en tus piernas. ¿Sí? Sí, sí, pues sí estoy ansioso. ¿Estás nervioso o ansioso? Ansioso. Y esto es parte del proceso que estás viviendo, lo sabes. Sí. Y sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues, tener fe, creer en, bueno, en el anexo pues me enseñaron a tener fe en que existe algo ahí arriba que nos demuestra el camino, ¿no? Y pues, yo solo quiero... Y te enseñaron que estás conectado con él. Sí. Ese ser en el que tú creas. Ajá. Y... Y que tienes que hacer las cosas por ti mismo antes que por cualquier otra persona. Bueno, ahorita pues ya tengo una responsabilidad, ya no es tanto por mí mismo, ¿no? También. Es por mi hijo. No, también tú, imagínate tú que ese niño, ese bebé, pues te ama, ¿no? Es tu sangre y obviamente es un lazo que va a permanecer pues por siempre. Imagínate tú qué ejemplo le vas a dar. O sea, tú tienes que estar bien y tienes que amarte mucho para poderle dar mucho amor a tu bebé y darle muy buenos ejemplos y guiarlo y en algún momento cuando ya sea adolescente quizá decirle, ¿qué crees? Esta que ves aquí en algún momento tuvo también debilidades y flaqueó y yo tuve que reconstruirme pero lo pude hacer, o sea, soy fuerte, soy valioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sí. Así que ni lo pienses, ¿eh? O ya lo has pensado. En regresar a las drogas, no. No, ya no. ¿Estás trabajando? Sí, trabajo de mesero. Ya llevo, desde que salí me aceptaron otra vez en el trabajo y pues me recibieron con los brazos abiertos, me dieron otra oportunidad y yo esperaba que ella también me diera otra oportunidad, ¿no? Pero pues veo que las cosas cambiaron. Pero pues ella no es la única mujer que existe en la faz de la tierra, Brandon. Y tampoco es que te tienes que cerrar a que, bueno, ¿no? Como ya viví una mala experiencia, pues ya no me va a volver a tocar una buena mujer o me va a tocar que me vuelvan a abandonar, o sea, eso ni siquiera debe de caber en tus pensamientos, ¿no? Hay muchas cosas, creo yo, Katia, por las cuales Brandon tiene que luchar, un motivo precioso es su bebé, ¿no? Exactamente, y no hay ningún pretexto específico para recaer, cualquier pretexto puede ser bueno, ya lo veo sólido, lo que veo es que tienes mucho movimiento de las piernas, mucha ansiedad, y es el síndrome de las piernas inquietas, no sé si estés tomando algún medicamento o algo para la ansiedad. Oye, ¿y nos podrás ayudar a valorarlo? Claro que sí, con todo gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aceptas? Sí, sí, yo acepto. Porque yo creo que es una excelente oportunidad y de la mano con un médico estos medicamentos pueden realmente cumplir su función y no ser nocivos ni adictivos, porque se trata de ayudarte, quitarte todo eso y como que aligerarte más el camino, ¿no? ¿Te date? Sí, sí. Y a practicar, ¿se ve que hace ese ejercicio? Sí, hago un poco de deporte. Eso es excelente también, ¿no? Excelente. ¿Cómo se siente, Susana? Pues sigo triste porque la impotencia de no poder ver a mi nieto y de que mi hijo no caiga en las drogas. Ahorita eso del movimiento que él tiene es por lo mismo esa ansiedad, esa impotencia de no tener a mi hijo. Usted está ansiosa y le voy a decir dónde se puede detectar. Esa ansiedad que usted tiene que la podemos tener cualquier persona porque somos seres humanos es ahí. ¿Por qué? La ansiedad puede producir enojo, la ansiedad puede producir esta falta de, o sea, estas ansias que tiene usted de estar interviniendo, de estar hablando, de estar, o sea, yo lo entiendo, la comprendo, créamelo, pero así como él puede mover los pies, no está hablando, usted lo está demostrando, lo está externando de otra forma y también se puede regular, señora. Todos podemos lidiar. Sí, pero quiero que me entiendas, o sea, ¿por qué lo fue a dejar? ¿Por qué lo abandonó? ¿Y usted cree que no lo entiendo? ¿Para qué cree que estamos aquí? No, mire, yo lo único que sí le puedo garantizar y voltea al señor de lentes, voltea a ver al señor de lentes si no, es que pronto van a tener a ese bebé en sus brazos. Eso sí se lo puedo garantizar. Ayude, por favor. Se lo puedo garantizar. Yo no quiero tampoco ver a mi hijo caído en las drogas por esta mujer, porque se llevó a mi niño. Doña Azucena, mire, no decrete lo que no quiera, ¿sabe lo que es el decreto? Sí. ¿Qué es? Afirma. El poder de la palabra es un decreto. Deje de pensar en eso. No va a suceder. Su hijo ya está limpio, está rehabilitado, ya esa etapa de su vida ya pasó. ¿Ok? No merece ser juzgado ni criticado, ni siquiera se acuerde de eso. Él me pidió el apoyo. Vaya a lo que sigue. ¿Qué sigue? Recuperar al bebé, criarlo, educarlo con buenos ejemplos y hay que pensar. Y verlo de sus apellidos, porque hasta los apellidos le quitaron, le quitaron el derecho del apellido de mi hijo. Allá vamos. ¿Por qué hicieron eso? Le quitaron el derecho de reconocer a su bebé, a Brandon, qué debemos, qué tenemos que hacer y qué pasos vamos a dar, porque no podemos. Vamos a dar, después de la pausa comercial, para no perder detalle y regresamos para qué, pues, instruirnos, ¿no? Qué es de lo que se trata este espacio. Instruirnos y saber lo que es correcto hacer y lo que no debemos hacer. Regreso después de la pausa comercial. Vaya a agarrar con lo menos una plumita y un papel, por si tiene alguna duda, y regreso. Mire, código QR. Comuníquese. ¿Es válido que una mujer se deshaga de su hijo de dos años para iniciar una nueva vida con otro hombre? No, tampoco. Es tu obligación, es tu hijo, es tu responsabilidad y el que tengas un hijo no implica que tú puedas hacer una vida con alguien más. Si te quiere con tu frutito, pues, se tiene que quedar completo, ¿no? Eso es lo peor que puede hacer una mujer, deshacerse de su niño, ¿no? Ella tiene que afrentar las consecuencias. Como mujer, valemos mucho y tiene que enfrentar las consecuencias como madre soltera y sacar adelante a sus niños. Bueno, pues, estamos hablando de un tema más común de lo que podemos imaginar, de cómo se puede dar en adopción a un bebé sin pensar en las consecuencias de absolutamente nada. Pensar, pues, no precisamente con el cerebro sino y tampoco con el corazón ni con la víscera, ¿no? O sea, actuar con la víscera total y absoluta. Alonso, en el caso de Brandon, a Brandon no le dieron la oportunidad de reconocer a su bebé y su bebé ya tiene dos años de edad, pero sí ha sido reconocido por la abuela, la orentina, como hijo de la orentina, ni siquiera como hijo de madre soltera que es Adilén, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer y qué delito se pudo haber cometido aquí? Te digo que el reconocimiento que hace la abuela es nulo, es un delito, tenemos que determinar con base a los papeles, no, no vale, si se metieron documentos falsos, si fue la falsificación de documentos, el fraude procesal que es cuando simulas documentos ante autoridad. Te interrumpo, te interrumpo porque vamos a hacer pasar a la abuela, no estaba programado así ni planeado así, pero es muy importante lo que nos estás diciendo, vamos a conocer público a la orentina. Ahora que tengo a mi nieto yo sí veo por su bienestar y lo quiero como a un hijo, sus padres son unos irresponsables y le han dado una mala vida, yo lo voy a cuidar mejor que ellos, ellos no merecen tenerlo. Bienvenida a la orentina, gracias Rocío, ¿ha escuchado ese dicho que reza no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas? Sí lo he escuchado, Rocío, pero en este caso no tiene nada que ver ese dicho. Todo. Don Rocío. Todo. ¿Por qué, Rocío? Mira, porque hizo una cosa buena, pero, o sea, mala queriendo que fuera buena y la verdad es que está mal. Yo tengo a mi nieto, Rocío, y ella me lo fue a dejar. Sí, señora, pero usted no es su mamá. Y ese niño estaba en malas manos y ella lo dejó dejaba en otro lado y iba a ir peor. Usted no sabe eso. Yo le puedo dar un buen futuro a ese niño. Doña Laurentina, la respuesta de su servidora es no, a usted no le corresponde. Por eso es que hizo una cosa mala queriendo que fuera buena. No es bueno ante la ley, ante los ojos de la ley que usted haya registrado a su nieto como hijo propio cuando realmente ese hijo tiene un papá. independientemente de la mamá. es ver por el porvenir de ese niño. Lo sé, por eso es que le dije el dicho. ¿Qué vida ha tenido drogadicto en la calle? Eso no, legalmente, señora, legalmente eso no importa. Interrumpí yo a Alonso para que usted pasara al foro. Señora, señora, por favor. ¿Ok? Por favor. Estamos acá hablando con tu mamá y ahorita tendrás que decir lo que tendrás que decir. Vamos a escuchar a Alonso. Doña Laurentina cree que hizo bien al tratar de proteger al nieto. Sabemos y ya lo dijiste varias veces pero no lo ha escuchado o no lo ha querido entender así. ¿No? Cometió una ilegalidad. Sí, claro, y me gustaría saber Laurentina cómo lo registraste. ¿Bajo qué papel le sacudiste al registro civil y qué exhibiste como documentación que te acreditara como madre del menor? Pues mira, cuando mi hija me lo dio, yo le dije, ok, yo lo voy a aceptar, voy a ver por él. ¿Y la hoja de alumbramiento? Ella lo pasó a dejar, no se lo dio. ¿La hoja de alumbramiento? Ella me lo dio, yo le dije, ok, me lo vas a dejar. ¿Le entregó la hoja de alumbramiento? No, no fue así. Ajá, dice que sí. Yo me fui... Te entregue todos los documentos, mamá. Sí, sí, pero yo no hice caso de sus documentos. ¿Y cómo lo registró? Yo me fui a Michoacán allá lo registré. ¿Cómo? Tengo un familiar que trabaja en el registro y me ayudó, me ayudó. Entonces, ese niño... O sea, ¿sabía que estaba haciendo algo malo? Sí, lo sé, en ese aspecto sí lo sé, pero yo estaba viendo por el niño, no por ellos. Ellos no merecen a ese niño porque realmente son jóvenes e inexpertos. Ok, a ver señora, pero son los papás, aunque sean jóvenes e inexpertos. Alonso, ya está, lo registró en Michoacán con un familiar que le hizo el paro, como decimos los mexicanos, y que se también cometió un delito porque al ser una autoridad y un funcionario público, eso no le da derecho a estar actuando ilícitamente. Así es, corrupción. Estamos hablando del delito de cohecho. Con consentimiento de ella, que era la más. Por favor, escuche, que lo que lo dio, que aparentemente su hija fue y se lo dio en adopción frente a la autoridad. Aún así, tiene que existir el acta de nacimiento del menor donde fue reconocido por la mamá. Posterior a esto, tiene que haber un reconocimiento y la voluntad de dar en adopción. Se le tiene que dar aviso al padre. Él estaba localizable porque estaba en un anexo. Vulneramos ese derecho. Claro. Posterior a esto, tuvo que haber falsificado las actas el familiar del registro civil y por tratarse de provincia, entonces expidió un acta de adopción que también es ilegal porque la adopción, lo repito, no aplica para familiares. Era tan sencillo que la orentina fuera el juez de lo familiar, mencionara que su hija había abandonado al menor, que el papá estaba en un anexo y que ella se iba a hacer responsable sin necesidad de meternos en tantos delitos. O sea que no fue un delito, sino fue una serie de delitos. un concurso de delitos en el que se va a tener que hacer la suma, va a tener que realizarse las investigaciones ante la fiscalía porque si todo cuadra y la fiscalía termina incluso robo de infante, se van a un delito grave y pues ya no nos vemos afuera. Aunque sea la abuela. Porque me lo hubiera dejado a mí todo esto Y aunque sea la mamá la que haya consentido. Sí, la realidad es que ella no lo consentió. Por favor, Azucena. El consentimiento se hubiese dado si aquí en la ciudad se realiza ante la autoridad judicial esa declaración y le dan el derecho al papá de expresar también ese consentimiento. Como saltamos y vulneramos esos derechos pues es el fraude, la falsedad y el concurso delitos hasta el robo. ¿Brandon puede recuperar a su bebé? Puede recuperarlo. Su derecho está vigente porque no le dieron la oportunidad de extenderle la oportunidad de darlo en adopción. Él tenía que haber manifestado su oposición y si se oponía entonces el juez salvaguardaba sus derechos hasta que saliera para hacerle los dictámenes psicológicos y de trabajo social y ver si era apto para tener al menor. Después de este consejo yo quiero que nos respondas también dada las circunstancias que es una serie de delitos o un concurso de delitos como le dices tú en el argot legal ¿Brandon pudiera pelear quizá la custodia y la patria potestad de ese bebé después de este consejo? Y bueno deja la ansiedad ahorita te voy a dar un tip para la ansiedad que me acaba de pasar mi queridísimo Andrés Tobar muy bueno por cierto ¿Les harías de tu hijo porque tu papá tiene adicción a las drogas y quieres rehacer tu vida con otro hombre? No, tampoco no sería un tema del cual tuviera al contrario me haría cargo de él si fuera necesario pues sola y sin que afectara esto la cuestión el vicio los vicios o las adicciones de su papá yo me haría responsable de él Yo creo que no como madre digo uno de mujer debe de enfrentar las consecuencias yo soy madre soltera ¿sí? Tengo cinco hijos y los he sacado adelante a todos Vamos a ir aquí Bueno yo en adopción a mi nieto es el reclamo de Azucena en este caso quien pues es mamá de no Azucena es mamá de Brandon perdón y Brandon es pareja de Adilén bueno fue pareja de Adilén y ahora Adilén resulta que un día decide dejar a su hijo en manos de su mamá su mamá registra al hijo como hijo propio en el estado de Michoacán sin ningún alumbramiento ni nada nada más con la ayuda de un familiar aparentemente siendo testigo la mamá del bebé pero cometiendo una serie de ilegalidades y delitos que Dios mío la lista es grande el reclamo de Brandon que es el padre de este bebé y quien está recién salido de un anexo producto de su adicción a las drogas desde hace muchos años pues es reclamar a su bebé tenerlo con él y obviamente darle sus apellidos reconocerlo como su hijo legalmente mi pregunta antes de ir al consejo Alonso fue qué posibilidades existen de que quizá dada la serie de delitos que se cometieron en contra de este menor Brandon pueda reclamar no solamente digo que reconocer a su bebé sino guardia y custodia patria potestad y digo los derechos que le corresponden a él como padre y obviamente al niño así es todos los derechos aquí lo que tiene que hacer todo papá y es 100% que las madres al querer registrar a un menor como madres solteras o sin darles el beneficio a los padres el padre tiene que acudir al juzgado de lo familiar solicitar el reconocimiento de paternidad con base a pruebas de genética acreditar esta relación consanguina con el menor cuando se acredita entonces van a dictar una medida para que el registro civil integre en el acta de nacimiento los apellidos del papá en ese momento el padre cuenta con la patria potestad los derechos y obligaciones que nacen de esta relación padre e hijo a partir de ahí entonces él va a demandar la patria potestad la guardia y custodia y si el menor está retenido o asegurado en un DIF o con la mamá van a solicitar la devolución del menor le van a dar la instrucción a la señora que se presente que presente al menor y que mencione el porqué de los hechos si no lo hace se gira una orden de presentación con vista al ministerio público adscrito al juzgado de lo familiar para que la traigan y si no obedece se gira una orden de aprehensión con alerta Amber del menor para que lo presenta ante la autoridad que no se la recomendamos doña Laurentina porque y si se lo tengo que decir porque en la investigación que hicimos tenemos entendido que su sus planes son llevárselo a vivir a Campeche que porque se va a ir usted a vivir a Campeche con su nueva pareja y que se quiere llevar al bebé ni se le ocurra si pues porque ya lo registré mi nombre propiamente ya pertenece a mi escuchó lo que dijo el licenciado si yo nunca pensé en que estaba cometiendo un delito yo lo único ya el delito está cometido ok está bien si ya lo cometí más bien no el delito lo reconozco yo lo único que estaba viendo era el bien del niño porque ellos son este unas personas que no pueden tener un niño por favor podemos escuchar no pueden tener un niño ella por su juventud quiere rehacer su vida adelante su pareja ¿cuántos años tiene ella? ella tiene 24 años lo sé estoy yo haciendo a propósito que usted se recuerde la edad de su hija ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 59 ¿a los cuántos años fue mamá? a los 30 sí porque tengo otra hija mayor que ella ¿cuántos años tiene su hija mayor? 27 ¿y usted cree que su hija es muy joven para ser mamá? pues no es tanto eso mire no tiene nada que ver el año para madurar no importa la edad ella a pesar puede tener 30, 40, 50 años no va a madurar él tampoco nunca va a cambiar eso no lo sabe usted a ver doña Vilén por mi edad yo ya tengo la experiencia que las personas pero no tiene la madurez nunca la ha tenido la señora pues si ni de su hijo no tiene la madurez con un señor y con otro la verdad madurez significa hacerse cargo de nuestras responsabilidades señores por favor ellos no lo estaban usted conoce la ley ellos no estaban siendo responsables señora conoce sus derechos y conoce sus obligaciones ¿los conoce? claro no porque si los hubiera cometido doña Laurentina con la pena le tengo que decir no hubiera actuado de esa forma usted actuó inmaduramente yo lo sé por eso iniciamos su presentación como la iniciativa es un ambiente diferente al que tuvo este chico este chico estuvo en un ambiente la legata que trae ahorita con la Dilén y lo que trato yo de transmitirle a la señora Laurentina créame que es muy complicado señora estar allá y acá encima yo le tengo que decir algo y se lo comparto con mucho cariño ¿ok? tengo un problema serio escucho todo lo escucho a usted la escucho a ella escucho a Brandon si hay un ruido lo escucho escucho a la señora y mi cerebro está dando vueltas para todos lados por favor le suplico pare de hablar un rato por favor le dimos su espacio para poder exponer el problema le hemos dado la razón estamos aquí para ayudarles le estamos buscando una solución déjenos desarrollar las cosas como las tenemos que desarrollar si no no vamos a poder avanzar señora hace mucho ruido es como si usted la metieran en un bote esa es la sensación y le dieran de golpes al bote pero es que entiéndeme Rocío y el argumento es el mismo desde un principio le dije se le entiende se le comprende si no lo hiciéramos no estaríamos aquí la licenciada toma su tiempo de escritorio de su consultorio el licenciado hace lo mismo todos hacemos lo propio para ayudarlos pero ayúdenme usted también quédese calladito un rato escuche nadie la está ofendiendo por favor compórtese señora ese es el problema Rocío entonces yo lo que quise es ver por el porvenir de mi nieto no tanto de ellos así lo imagino ellos no me preocupan pero le quedó claro que su mamá sí ahorita que estoy oyendo al licenciado y tiene que entregar al menor pues si es el caso estoy dispuesta porque no me puedo quedar algo que no me pertenece yo estoy de acuerdo no es algo es un ser humano claro yo sé estoy consciente que el niño es de ellos ellos son los padres estoy consciente pero yo como madre como abuela yo quise proteger a esa criatura y no quise cuando ella ya no pudo con él yo quise no quiso estar con él ese es el caso no quiso estar con él entonces yo le dije déjamelo déjamelo pero va a ser lo voy a registrar a mi nombre para que no haya problema de que me lo estén peleando después doña Laurentina usted lo que debió haber hecho fue preguntarle a un abogado sí pero en ese momento uno no piensa está pasando esto no si tiene que pensar es que ahí es donde cabe la madurez es donde uno tiene que pensar en las consecuencias uno tiene que ver más allá de nuestros propios actos a ver voy a hacer esto qué consecuencias van a tener estos actos porque si no entonces como el borras ahí me voy mira total tengo 20 años qué me puede pasar yo lo único que pensé es hijo de mi hija es hijo de mi hija y la falta de información de la señora Laurentín al momento de no conocer sus derechos acaba de caer en una bomba en una serie de delitos que nosotros tenemos que dar aviso a la fiscalía para no ser cómplices y Laurentín te lo digo porque estás en una serie de ilícitos que pueden llegar a ser considerados para la fiscalía en una investigación de trata de menores el cohecho el que una persona en el registro civil que es un funcionario público que atiende este tipo de actas es imposible que pueda ser corrupto y considerarse o prestarse a este tipo de hechos tú tenías todo para registrarlo para dar conocimiento para hacerte responsable legalmente legalmente ahora te vas a tener que hacer responsable de las consecuencias no porque a pesar de que el programa sea para mediar pero el ilícito que cometiste ya lo tenemos que dar aviso a la fiscalía correspondiente en palabras llanas y sencillas pudiendo facilitar el tema y el problema que no es problema porque un bebé no es un problema pero bueno para Adilén si lo era de resolver el paradero de su hijo se complicó y se metió en una bronca y además Adilén en otra bronca ahora ¿dónde van a parar las dos? lo veremos después de esta recomendación que vamos a hacer y después también vamos a conocer ¿Trar a tu nieto como si fuera tu hijo porque tu hija no lo quiere? por supuesto por supuesto si no hay quien de la cara con mucho gusto si yo pudiese lo haría con todo gusto para que el niño tenga los derechos que requiere pues si ya no queda de otra pues sí porque igual no podría tenía que tener un apoyo de alguien qué tema complicado interesante y bueno pues ya cuando menos creo que la orentina ya como que medio entendió que querían hacer algo bueno pues se metió en broncas al igual que Adilén ¿verdad? y vaya bronca ¿no? bienvenido Aldo hola buenas tardes tú eres la nueva pareja de Adilén así es y tú fuiste quien le pusiste como condición de que si querían hacer una vida juntos pues tú no puedes hacerte cargo de un bebé de dos años sí así fue me gustaría contarte un poquito más o menos cómo estuvo porque siento que hay algunos detalles que no se están tomando en cuenta ok yo a Adil la conocí hace unos años atrás antes de que ella tuviera su pareja sin embargo yo tuve que salir por cuestiones de trabajo me fui fuera y hace unos cinco meses la vuelvo a ver ok cuando yo vuelvo a verla me comenta su situación me comenta que tiene una pareja y un hijo pero que su pareja estaba anexada que continuamente caía en el anexo que a veces llegaban hasta tener agresiones físicas por culpa de la droga y muchas cosas así por lo cual pues conforme fue el tiempo yo le dije que si quería se podía ir a vivir conmigo pero yo la aclaré claramente le dije que sin el hijo ¿por qué? porque yo estoy estudiando estoy en las mañanas yo trabajo en las tardes entonces no tengo tiempo ni podría con este tipo de responsabilidad por lo cual yo se lo dejé en claro entonces yo creo que Adi ¿tú con quién vives? ¿con tu mamá? ¿o solito? con tu mamá o sea que los dos viven con tu mamá y tu mamá ¿qué opina acerca de que Adeline haya dejado a su hijo? ¿con quién sea? digo lo dejó en buenas manos gracias a Dios con su mamá ¿no? aunque sea ilegalmente todo lo que haya hecho pero afortunadamente el niño está bien pero ¿qué opina tu mamá de esto? usted es su mamá ¿no? trata de no meterse mucho en esto pero los dos concordamos con que ella actuó de acuerdo a las circunstancias ¿por qué? ¿por qué? mira Rocío usted no eres el papá mira Rocío o sea ¿cree que hizo bien? es que de acuerdo a como lo vemos ¿tu mamá es mamá soltera o tienes papá? no es madre soltera ¿tu mamá te hubiera abandonado? este no o bueno no sé pero mira Rocío ¿cómo me hubiera gustado hablar con ella? creo que no se están tomando en cuenta otros factores porque ¿cuáles? ¿el humano? ahí le va para mí es el que más impera aquí el factor humano la educación los principios valores yo puedo entender que Adilén digo si Adilén perdón si en algún momento tuviera que no sé seguir trabajando y ese trabajo le impidiera estar cerca de su hijo cierto tiempo oye que tuviera como la opción de medio dejarlo al cuidado y luego regresar pero así de ten te lo dejo porque de plan así como si uy me quema yo no me lo puedo llevar porque tengo que rehacer mi vida pero mira Rocío es fuerte se comenta que la adicción es una enfermedad y no un delito pero entonces tú dime ¿crees que una persona que lleva varios años ya con esta enfermedad que ha recaído que no sale de esto le iba a dar un buen ejemplo al hijo ¿sí? me lo estás preguntando te lo digo con conocimiento de causa sí mi respuesta es sí ¿por qué sí? porque he visto muchos casos de personas en peores condiciones en las que ha estado Brandon que han sido salir adelante han salido adelante gracias a las rehabilitaciones dependiendo de donde ellos vayan es el éxito de este tipo de programas entonces mi respuesta contundente es sí es más muchos de ellos no solamente son ejemplo de lucha de perseverancia de si se puede sino han creado centros de apoyo para otras personas que como ellos en algún momento pues los pueden necesitar claro que sí ¿por qué no? yo creo que Adi lo vio desde otra perspectiva ¿por qué? desde el desamor porque el ambiente de la adicción de las drogas yo no creo que sea un buen ambiente para un bebé y sin embargo la señora le ofrece un nuevo futuro al bebé lejos de este ambiente sí pero a ver en este caso en este caso quizá yo creo a ver se nota que eres un chavo inteligente y pensante ¿estás estudiando qué carrera? comunicación bueno imagínate entonces si te la sabes llevas varias materias te la sabes chavo te la sabes porque te estoy escuchando ahora ¿tú crees que lo correcto no hubiera sido que Adilén hubiera ido con Brandon o con la ex suegra porque ella vivía con ella y le hubiera dicho a ver señora a lo mejor me cae usted del nabo me cae súper mal pero tengo que tomar esta decisión no tengo opción es una decisión que ya tomé no le puedo dejar al niño a Brandon pero usted como la ve y ahí a lo mejor la señora hubiera dicho hablo con mi hijo hacen un equipo y toman una decisión pero meterse en rollos ilegales ella puede ir a parar a prisión junto con su mamá quizá el error es lo que tú comentas que no se habló antes no y que no se informaron a los cinco meses cuando todavía vivías en mi casa ya lo tenías como novio o sea no quiero ofender a nadie pero si la madre crió a un drogadicto no creo que ella tampoco fuera la mejor mediadora para esta situación sabes que Aldo que una madre no cría a un drogadicto o a un alcohólico o a un adicto a nada o a un asesino o a un violador o a un secuestrador no las madres y te lo puede decir tu mamá que me hubiera repito encantado hablar con ella y conocerla y más siendo madre soltera porque son madres que Dios mío se convierten en fieras cuando les tocan un hijo o nos convertimos en fieras porque en algún momento me tocó defender a mis hijos sola entonces las madres criamos a los hijos para ser seres de bien los hijos todos los seres humanos nacemos siendo buenas personas depende del ambiente de muchas circunstancias hostiles que pueden llevarnos a personas de diferente tipo ahora son muchas cosas las que pueden llevarte a tomar un camino equivocado ¿cierto? pero yo sí soy de las personas para eso existe este foro en que cree que la rehabilitación es posible que la evolución por supuesto que está presente que puedes trabajar en ti sí señor mira si tú me hubieras conocido hace 30 años tú hubieras espantado yo no era ni la milésima parte de lo que soy hoy si tú me hubieras conocido el año pasado no me reconocerías hoy yo evoluciono todos los días y yo creo que esa evolución tiene que contagiarse se tiene que demostrar porque si yo lo puedo hacer lo puede hacer cualquier persona todos tenemos el derecho y la obligación ojo de ser mejores todos los días y transformarnos como el ave fénix transformarnos transformarnos te tiran te levantas y cuando te toca solamente que te tiren ¿qué te toca? sí pues levantarte bueno creo creo lo que se intentó fue como tú dices tratar de evitar este ambiente hacer algo bueno este ambiente pero si es algo malo entonces ¿qué va a pasar después de la pausa comercial? ¿no? Katia Alonso que los veo así como medio angustiados medio intranquilos pero después de la pausa pues los vamos a escuchar y vamos a saber en qué va a parar esta historia ese bebé ¿cuándo va a regresar a los brazos del papá? de Brandon y de la abuela Azucena lo vemos después de la pausa no se vaya operarías a tu hijo si tu suegra lo registró como suyo cuando tú estabas en una clínica de rehabilitación yo creo que debe de haber debe de haber leyes para eso y con la ley llevando el caso a las autoridades pertinentes y el este la 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 justificación que más tendría ser que primeramente pues ya estoy curado de la clínica de la cual haya salido mi nuera dio en adopción a mi nieto afortunadamente dentro de lo que cabe la adopción se la dio a su propia madre que es la abuela y bueno estábamos hablando de todo este proceso y de cómo Aldo es un chavo de apenas 20 años ¿no? tienes chavito pues decide hacer su vida con Adilén que es la mamá de este pequeño de dos años de edad pero pues obviamente no quiere responsabilidades es un chavo está estudiando vive con su mamá se lleva a Adilén a vivir a su casa pues igual la mamá dijo que sí ¿no? pero pues están metidos en un rollo tanto tu suegra ¿la conocías ya? pues pocas veces tuvimos tratos sí ya hemos platicado en algún momento pero la laurentina ok bueno ella está metida en una bronca junto con su hija que es Adilén y que es su nueva pareja ahora ¿qué va a pasar con ese bebé? ¿y cuándo se puede recuperar ese bebé? ¿cuándo ese bebé puede ir a los brazos del padre? ¿y cuándo podemos iniciar ese proceso? y doña Azucena por fin que esté en paz también el bebé tiene que ser reintegrado inmediatamente a la protección de Adilén o sea ya ya para que entonces Brandon pueda solicitar el reconocimiento de paternidad si ella de manera voluntaria dice si es él y se somete de manera inmediata a las pruebas de genética en muy corto tiempo tenemos la patria de Brandon a partir de ahí ya él puede pelear le van a hacer estos exámenes para que veamos si ya está superada la adicción y pueda estar a cargo de su menor hijo eso lo tienen que hacer donde nació el bebé en la ciudad de México no donde se registró el bebé que fue en Michoacán exacto la anulación del acta de Michoacán acorde al municipio en el que se ha realizado se tiene que hacer directamente aquí y tenemos que presentar el acta de alumbramiento real y si no solicitar el acta al hospital donde nació el bebé y con eso el juez valorará las circunstancias le da vista al ministerio público y se manda el oficio para que cancele esa inscripción y genere la nueva con los nombres de los padres adecuados ahora no sé estoy pensando adelante dice escuché que Adilén le entregó los papeles es que como un mueble es que yo le entregue la factura del bebé le entregue los papeles a mi mamá y usted tiene esos documentos tiene la si los tengo yo no los tomé en cuenta o sea como si le vendieran un carro mira Rocío yo no los tomé en cuenta sabes por qué porque ahí en el acta de nacimiento o sea en el registro de nacimiento del niño en el hospital él no aparece como padre nada más aparece ella no en el acta de alumbramiento en ese de alumbramiento aparece solamente Adilén como su mamá no aparece Brando no aparece él pero aparece el nombre de la señora que parió al bebé él estaba anexado en ese entonces cuando ella dio a luz ok que procede ahí todavía peor porque Laurentín pudo haberle pedido a Adilén que lo registrara al menor y pudo haber hecho la adopción la sesión de la patria potestad directa no habría necesidad de hacer todo este concurso de delitos o sea era más fácil todavía exacto porque como estaba vulnerado el derecho de Brandon en cuestión de la patria potestad del reconocimiento de paternidad todos los derechos recaían en Adilén Adilén reconocía se lo dejaba la mamá la mamá le daba conocimiento al juez y obtenía la patria potestad la guardia y custodia o sea que ahora lo que hay que hacer es reconocimiento de paternidad por parte de Brandon pruebas de ADN de Brandon y el bebé y una vez que salgan los resultados cotejar con las autoridades y seguir el proceso para que pueda hacer el reconocimiento es correcto en el inter pues Adilén no puede tener al bebé ni tampoco lo quiere tener si no lo puede tener de todos nos tenemos que darle conocimiento al juez porque la parte de la nulidad es tacta y legal se tiene que hacer y por ende se tiene que lograr la retención y el aseguramiento del menor y las investigaciones pertinentes pero eso entra ya el DIF lo hace de facto el juez de lo familiar y nosotros tenemos la obligación de darle conocimiento a la fiscalía para que sepamos donde está el menor porque este tipo de ilícitos por la falta de información de derechos es algo que se persigue de oficio todo lo relacionado a un menor de edad se persigue de oficio pero en el inter donde va a quedar el bebé en el inter en el DIF tiene que ser retenido y asegurado en un albergue con las certificaciones adecuadas así es es que señores se meten en broncas arriesgando personas seres que no deben arriesgar fíjense nada más el daño porque ya no fíjense nada más o sea la magnitud de las cosas algo que se pudo haber solucionado tan simple si hubieran acudido a la ley si hubieran conocido la ley un poquito aunque sea no tienen que ser expertos ni abogados ni estudiar la carrera nada sino realmente estar informados correctamente se convirtió ahora en algo muy grande y fíjate cómo dio la vuelta el no ser reconocido por el padre y el que la madre haya omitido el nombre del padre en el acta de alumbramiento le dio el giro y ahora tu hijo va a tener que pasar un tiempo en el DIF mientras se determina con quién se tiene que quedar porque obviamente tiene que ir a los brazos de Brian digo de Brandon pero Brandon pues se tiene que someter a las pruebas de ADN así es y en este proceso el niño va a tener que estar ahí que va a provocar todo esto Katia después de este de este consejo porque ahora ya Dios mío ya hasta yo me preocupé imagínate ay Dios qué caso mi nuera dio en adopción a mi nieto ese es el tema ok dio la vuelta a la historia otra vez así es lo que ya casi teníamos resuelto era más sencillo ahora se complicó porque ese bebé tendrá que pasar temporalmente un tiempo en el DIF cuánto es el que el juez determine o las autoridades determinen cierto así es sabes por qué porque el menor hasta el momento para la ley pues tiene un certificado de nacimiento un acta de nacimiento con una madre que no lo es entonces el proceso de investigación y el proceso familiar se va a tomar su tiempo hasta investigar quién realmente son los padres aunque ellos se presenten se someten a las pruebas de ahí los factores psicológicos del por qué lo abandonó si el ministerio público adscrito al juzgado de lo familiar determina omisión de auxilio de cuidado de la madre hacia el menor por abandonarlo la mamá los ilistos que hace con el familiar cohecho y demás de funcionario público hasta poder determinar y que la ley favorece que estén con los familiares ok entonces sometiéndose a todas estas pruebas y procesos puede que se determine que el menor esté con el papá ok mientras esto sucede los familiares en este caso Brandon que es el papá la abuela que la mamá o las abuelas que se yo este pudieran visitarlo si se permiten visitas siempre y cuando ellos pues extiendan su interés en que su menor regrese o sea reintegrado a su familia ok si no el DIF va a tomar cartas en el asunto va a someterlo a un proceso judicial para que se declare el estado del menor como desamparado y pueda proceder a darle el beneficio de estar en un seno familiar apto para él pues hay que hacerlo rápido hay que moverse rápido pero en este caso las pruebas de ADN las dos partes somos familia por decir somos familia pero con base en los ilistos que ya cometiste y lógicamente van a ver en qué ámbito va a estar mejor el niño me imagino yo creo que ahorita por los ilistos que cometiste perdieron derecho por ahora está limitado ustedes ya no tienen derecho tanto usted como la mamá ya no tienen derecho por haber cometido la serie de delitos que cometieron así es la ley están sujetos a una investigación y el juez de los familiares lo que va a hacer junto con la fiscalía es retener y asegurar mientras se resuelve lo concerniente al menor hasta que resuelva y la fiscalía determine si te vinculan o no a proceso al igual que Adelín entonces vamos a ver qué determina el juez si se le otorga a Brandon Brandon va a tener que hacer la solicitud se le da conocimiento al DIF va a someterse a pruebas y ver que por el bien del menor se quede con el papá si no como la adopción el término de adopción lo amerita es extingue la relación que hay del menor con ustedes para el menor ya no van a existir como familia porque le va a enaltecer este derecho de poder ser reintegrado crecer, vivir y estar en un seno familiar que si lo quiere lo procure y lo proteja Katy si al parecer aquí no toman en cuenta al otro se habla no se escucha a los demás las dos consugras se parecen en eso en el que hablan platican exponen pasan por encima de los otros toman las decisiones de acuerdo a la conveniencia en ese momento y han tomado decisiones muy infantiles que tienen consecuencias muy graves como esto de hacer sufrir de esa manera a un menor o el abandonar a un menor por el impulso de quererse ir a otro lado el no ver hacia el futuro qué va a pasar con ustedes como personas y ese bebé a futuro entonces el egoísmo tiene consecuencias muy graves a nivel familia y también a nivel hijos entonces sí es bien importante aprender aprender a detenerse pensar antes de actuar y sobre todo pensar ya ni siquiera en ti Katia en el daño que le puedes ocasionar a ese bebé o sea hay traumas que son irreversibles ¿cierto? exactamente y hay que atacarlo ahora supongo que ese niño pues además de recibir muchas explicaciones amorosamente tendrá que recibir una terapia también amorosamente y ser conducido con más amor todavía y más no sobre protección pero sí protección ¿no? por parte de en este caso el papá y la abuela ¿no? así es pues señores cuentan con nosotros para hacer las cosas como debe de ser a no bajar la guardia a tener este pues ese incentivo bien claro Brandon hay mucho por qué luchar y hay mucho por qué salir adelante y aprende aprende simplemente de este pasaje en tu vida que te dejó la verdad una hermosa recompensa que es tu hijo ¿cierto? y pues para adelante gracias por haber venido Aldo me saludas a tu mami y señora que Dios la bendiga y a no hacer ya las cosas mal doña Susana gracias por haber venido Katy igual gracias Alonso gracias en casa que todo lo bueno te siga te abrace y permanezca contigo y a usted que está pensando y luego ¿y qué va a pasar con el bebé? ¿cree que se me va a olvidar? por supuesto que se lo vamos a dar a conocer en cuanto vaya avanzando todo el proceso le mantenemos al tanto ¿va? hasta mañana promesa aplausos